Todo en esta vida Se puede conquistar Lo tengo comprobado Se puede conseguir Conquistaron la luna Y exploraron el mar Yo insistiré contigo Tu amor He de lograr He de lograr tu amor Yo lograré tu querer He de lograr tu amorcito corazón He de lograr tu amor Yo lograré tu querer He de lograr tu amorcito corazón Corazón Y conquistaron la luna Corazón Y hasta exploraron el mar Corazón Yo lograré tu cariño Corazón Luego me pongo a bailar Corazón Me muero sin tu cariño corazón Y me lleno de dolor Corazón Dale el consuelo a mi vida corazón Con el reino de tu amor Corazón Juega Juega cargo Juega cargo Si conquistaron la luna Si conquistaron la luna Corazón Y hasta exploraron el mar Corazón Yo lograré tu cariño Corazón Luego me pongo a bailar Corazón